...información de que Perseus está activo y planeando un ataque contra Occidente. Perseus, la CIA lo tiene considerado como la mayor amenaza del mundo libre. Señor Hudson, estamos al tanto de Perseus. También estamos al tanto de que es más un mito que un hecho. Digo personalmente, creo que no es más que el coco ruso. General Hegg, le presento a la persona ideal para responder a eso. El oficial especial clandestino de la CIA, Russell Adler, es de los pocos que han estado cerca de capturar a Perseus. Señor Adler, ¿deberíamos tomar esta amenaza de Perseus en serio? No necesariamente. Ah, sí, pero entonces muchos inocentes morirán. ¿Por qué dices eso? Señor, cada vez que Perseus aparece, cambia el equilibrio de la Guerra Fría. Tras trece años de silencio, si está activo, algo grande pasará. Algo que afectará al mundo libre. Señor, señor, señor presidente. Señor, señor. Señor presidente, estos son Jason Hudson y Russell... Sé cómo se llaman. ¿Quién crees que aprobó su última misión? ¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. ¿Pueden detener a Perseus? Podemos, señor. Ya envié la petición para mi equipo. Señor, sus peticiones son altamente irregulares. Casi ilegales. Si la prensa se entera... ¿De qué mierda estás hablando? ¿Sabes quiénes somos? Cada misión que hacemos es ilegal. Sargento Woods, la negación plausible es el pilar de nuestro trabajo. Hablamos sobre evitar un ataque contra los hombres y las mujeres libres del mundo. Dale al señor Adler lo que quiera. Caballeros, se les asignó una tarea importante. Proteger nuestro estilo de vida de un gran mal. No existe un mayor deber ni un honor más grande. Y aunque poca gente conocerá su esfuerzo, tengan por seguro que todo el mundo libre se beneficiará. Sé que no nos hallarán.